10 a 12 años y la ciudad viendo la escasez de agua que viene siempre para las irrigaciones piensa que haciendo una cancha de esas incluso el agua se puede reciclar y eso es lo que estamos haciendo con la primera cancha, reciclando el agua después pasa proceso a una bomba de water and power que hay a la par y esa agua es retenida para usarla de regreso. No hay duda que es un proyecto de grandes proporciones que por lo que estamos ya escuchando de la voz de don Eduardo esto va viento en popa como se dice y esperamos que usted quiera, si usted quiere hacer un llamado a quien usted crea conveniente para que se puedan integrar a este gran proyecto en cuanto a participar, a colaborar, a unirse. Sí, a mí me gustaría que las corporaciones grandes como Adidas, Nike y por ahí hay algunas empresas grandes que me gustaría que ellos vieran este proyecto como algo positivo porque en realidad nosotros no jugamos sin zapatos y a ellos les compramos los zapatos. Otra cosa que nos mencionaba don Eduardo es que ustedes están interrelacionados con otras ligas explíquenos algo al respecto. Ok, nosotros cada año nos unimos y vemos quién está en prestación de hacer una competencia a nivel de interligas viendo a ver si el proyecto un día se llega a clasurar en hacer una federación. Muy bien, otras cosas, si usted quiere enviar un mensaje a toda la juventud, a toda la comunidad latina como usted nos explicaba que la liga tiene diferente etnicidad un mensaje que usted les quiere enviar a todos ellos y los que participan y los que no para que vengan. Sí, correcto. Quisiera tocar más el tema entre los niños porque yo estoy interesado también en ayudar a los niños y lo hago de cualquier manera por ahí sin darme publicidad. Lo hago porque hay familias que tienen tres, cuatro hijos y son de bajos recursos y yo trato de que esa gente pues traiga a sus niños a la liga de Naciones Unidas a participar porque yo prefiero ver a los niños dándole patadas a un balón de fútbol y no con un bate a un carro en la comunidad que no es de ellos. Perfecto, perfecto don Eduardo, ¿algo más? Bueno, ese es mi mensaje para los padres de familia que aporten tiempo para sus hijos para que así sus hijos vayan creándose con la mente sana y que practiquen cualquier deporte que sea necesario. Muy bien, gracias don Eduardo. Ya saben amigos que se abre aquí una puerta de comunicación y una puerta de identidad para todo lo que es la actividad de la comunidad latina a través del internet. Hay que aprovechar los medios que se tienen a disposición y Radio La Mejor a través de internet va a estar en comunidad con estas ligas y las que se quieran unir para tener un puente de apoyo para fomentar el deporte y algo más positivo para las comunidades. Gracias.